Esta mala Esta mala Esta mala It's a trap Y muy buenas chicos Yo soy Black Song Estamos en un nuevo video Y pues les he estado pidiendo en Youtube Que me dejen preguntas Que me dejen comentarios Y pues no es mucha gente la que me sugiere cosas Pero tal vez en Youtube no Pero en otros lugares si Como Facebook, como Twitter Directos de Instagram Directos de Twitter Hay gente que me habla por Pinterest Comentarios, cosas, páginas, vlogs Lo que sea Y pues bueno Haciendo un recuento muy general Y viendo que puedo hacer aquí en un parque Pues vi que básicamente Voy a hacer tres idioteses Hacer twerk Decir estupideces En voz alta así Super gritado y todo Y hacer parkour Hacer el mejor parkour que pueda Drogas y un saludo a Oldman Por el parkour Por el parkour Así que vamos a ver que pasa ahí Voy a dar cáncer Vamos con el segundo reto Y es decir Estupideces en voz alta Entonces estuve buscando O sea Me metí a Google A buscar estupideces Para decir Y pues Había unas muy pasadas de tono Había otras que no tenían gracia Estas son las que Quiero una polla entre mis cejas Los unicornios si existen Después se supone que esta la tenía que hacer corriendo Entonces Que duro Yo no estoy loco Vámonos unicornio Estoy muy gay Soy una mariposa Soy inútil como una roca Tonto como una piedra Peor más feo que una blasfemia Y si alguien me dice Que me monta en el carro Y es un extraño Y me va a violar Lo voy a hacer Ok Ahora es tiempo De la más grande De las tres Hay que hacer Parkour Vamos a ver que sale Y posiblemente Me voy a terminar Rompiendo la cara Pero va a ser divertido Aproximadamente salió Editen mi teléfono ahorita Y hago mamadas Es porque Mi compu Está mala Y bueno pues listo Muchas gracias por Por ver el video Espero que les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Comentar preguntas O comentar retos Con el hashtag La acción pregunta O la acción reto Pásense por los canales Con suave Y sin mucho más que decir Yo soy Blackstone Maguagua Y adiós personas Bueno ya Adiós Adiós